Fue vinculada la novena persona que está relacionada al caso del accidente aéreo ocurrido en diciembre, el 24 de diciembre del 2018, cuando cayeron de un helicóptero y murieron la exgobernadora Marta Enrique Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y otras tres personas. César Rodrigo, quien era jefe de mantenimiento de servicios aéreos del Altiplano, Sociedad Anónima, está acusado por delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad de declaraciones dadas a una autoridad. Ya son nueve los detenidos, pero ¿cómo va avanzando el proceso? ¿Cuál es la línea que se está siguiendo? ¿A quién están culpando? Eso la verdad no nos queda claro, pero no paran de detener personas, eso sí.